Con navideñas canciones y esta música sencilla, os saluda la cuatrilla de molinos marcoabones. De molinos marcoabones, de campanoja de flores, hay vuestras cosas vacuolas, la vigenero colores, hay vuestras cosas vacuolas, la vigenero colores, amigos están de suerte, porque hoy dirán también, que yo no canto muy bien, pero si que canto fuerte. Pero si que canto fuerte, que canto muy bien, la vigenero colores, hay vuestras cosas vacuolas, la vigenero colores, hay vuestras cosas vacuolas, la vigenero colores. Le pide algo sencillo, cumpliendo con mi bebé, para mí es un placer, el estar en los bocillos. El estar en los bocillos, que canto muy bien, cuando el trato está vacuolas, la vigenero colores. El estar en los bocillos, que canto muy bien, la vigenero colores. En mi mente experimenta, esta copla tan cabal, vaya un saludo especial, a carmen la presidenta. la vigenero colores, que canto muy bien, la vigenero colores, que canto muy bien, la vigenero colores. cantando le mando un beso a Carmen vuestra alcaldesa a Carmen vuestra alcaldesa que cantan los ingenieros a la gente a los sabatrosa a la gente a los dolores a la gente a los sabatrosa a la gente a los dolores y en otra improvisación como el que canta en mi cuento también tendré un recuerdo a San Antonio el Padrón cantaré por el Padrón que canta el amor de su señor a la gente a los sabatrosa a la gente a los dolores a la gente a los sabatrosa a la gente a los dolores y aunque soy de Cartagena trobar no me da amargura y también le canto al cura que no ver en nuestra noche buena que no ver en nuestra noche buena que pasan los ingenieros que no ver en nuestra tarta patrón La Virgen de los Dolores 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 Los mayores y conmigo Te vine aquí probando Tua la vida trabajando Para criar a sus hijos Para criar a sus hijos El Camargo de los Dolores La Virgen de los Dolores La Virgen de los Dolores La Virgen de los Dolores Como yo no tengo astiños, tampoco tengo desvelos, y como no tengo abuelos, los considero los míos. Los posibles no nos creen, me canto los misterios, hoy me canto los amazones, ya dicen que los dolores, hoy me canto los amazones, ya dicen que los dolores. Me lo hará dar un pantoble, en estos besos atentos, que yo sé que es tanto intenso, ya venió la paga doble, ya venió la paga doble. Me canto los misterios, hoy me canto los amazones, ya dicen que los dolores, hoy me canto los amazones, ya dicen que los dolores. Disfruten sus sensaciones, que yo me cerca vigile, pero en vos y cuando me jubile, llegando de las pensiones. Me canto los misterios, hoy me canto los misterios, hoy me canto los amazones, ya dicen que los dolores, hoy me canto los amazones, ya dicen que los dolores. Ya viene la realidad, ya dicen que los dolores, hoy me canto los misterios, hoy me canto los misterios, hoy me canto los amazones, ya dicen que los dolores. Hoy me canto los misterios, 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 hoy me canto los ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!